... Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches desde República del Salvador 56. Esto es Acceso Directo Noticias. Confirma PRODECON topes a deducción de impuestos para personas físicas. Noticias de impuestos. La PRODECON explicó cuál es el tope de deducciones de impuestos para una persona física. Hay que recordar que los contribuyentes obligados a presentar declaración anual tienen hasta el próximo 30 de abril para cumplir con esta obligación. La reforma fiscal de 2014 afectó el artículo 151 de la ley del impuesto sobre la renta, aplicable a deducciones personales. Las personas físicas solo podrán hacer deducciones personales, por lo que resulte de calcular el mínimo entre el 10% de sus ingresos totales y el equivalente a cuatro veces el salario mínimo vigente, que en el caso del Distrito Federal es de 96 mil pesos. Por ejemplo, si tuvo una incidencia médica, no sé, tuvo que erogar 50 mil pesos, por decir algo, de gastos médicos, bueno, pues al ganar totalmente la cantidad de 200 mil pesos, solamente va a poder deducir de esos 50 que tuvo que erogar por su gasto médico, solamente la cantidad de 20 mil pesos. En cambio, las personas que obtuvieron ingresos mayores a 984 mil pesos van a poder deducir hasta cuatro salarios mínimos como tope máximo. ¿Esto qué quiere decir? Si nos encontramos en la misma situación de erogar 50 mil pesos de gastos médicos mayores, bueno, pues esta persona sí va a poder deducir los 50 mil pesos, ¿por qué? Porque los cuatro salarios mínimos equivalen a 98 mil pesos de deducciones personales. Entonces, esta persona va a poder deducir los 50 mil pesos y hasta 40 mil pesos más todavía. En el último año, el padrón de contribuyentes estaba constituido por 26 millones de asalariados, 15 millones de personas físicas y 1 millón 600 mil personas morales. Advirtiendo esta situación de desigualdad, este trato desigual, así lo consideramos por parte del legislador. Y que es regresivo, consideramos también que es regresivo, ¿por qué? Pues porque afecta a las personas de menores ingresos. En lo que va de 2015, se han presentado 516 asesorías y 32 demandas de amparo por el tope de deducción de impuestos. El trámite es gratuito y su duración puede ir de los ocho meses a un año y medio. Canal Judicial, Oscar González.